Los jonetes son una protuberancia anormal que, además de ser antiestética, puede resultar muy dolorosa cuando no se trata. Se produce cuando la presión del peso del cuerpo cae de forma desigual sobre los pies, haciendo que el hueso del dedo se inflame y deforme la articulación. Sería posible deshacerse del dolor de los jonetes de forma natural. ¿Cómo? No te preocupes. A continuación te comentaremos algunos remedios que pueden ayudarte a obtener el alivio. Según la sabiduría popular, se puede recurrir a algunos remedios para aliviar el dolor de los jonetes en poco tiempo. Por ello te revelaremos los 5 más recomendados para que los pruebes. ¡Toma nota! Número 1. Un cuento de cúrcuma y aceite de oliva. Se considera que por su contenido de curcumina, la aplicación de cúrcuma y aceite de oliva podría ayudar a desinflamar la zona y obtener alivio. Ingredientes 1.5 cucharadita de cúrcuma 2 gramos 1 cucharadita de aceite de oliva 5 gramos Procedimiento Prepara una pasta espesa con la cúrcuma y el aceite de oliva y aplícala sobre el jonete. Espera unos 20 minutos y enjuaga con agua fría. Número 2. El hielo Con el paso del tiempo, los jonetes se van inflamando y causan un intenso dolor tras haber estado mucho tiempo de pie. Para disminuir estos síntomas y prolongar el descanso, la terapia con hielo es una excelente opción. Las bajas temperaturas atormecen las terminaciones nerviosas y proporcionan una duradera sensación de alivio. 1. Elementos 1. Media taza de hielo picado 55 gramos 1. Toalla delgada Procedimiento Envuelve hielo picado en una toalla delgada y ponlo sobre el jonete durante 5 o 10 minutos. Descansa la misma cantidad de tiempo y repite la aplicación 2 o 3 veces más. Utilízalo cada vez que sientas presión o dolor. Número 3. Masaje con aceite esencial Los masajes con aceite esenciales relajantes son un método terapéutico que aumenta la circulación sanguínea de la zona afectada, a la vez que proporciona alivio y ayuda a desinflamar. En caso de que tengas la piel sensible o sufras algún trastorno dermatológico, consulta primero con el médico antes de aplicarte cualquier aceite esencial. Materiales 2 cucharadas de aceite de lavanda Coco, oliva, resino, etc. 32 gramos Agua la cantidad necesaria para diluir el aceite Procedimiento Calienta un poco el aceite elegido y ponlo en las palmas de tus manos. Frótalo en el área afectada y realiza un masaje profundo con fricción usando los dedos. Repite los movimientos durante 10 minutos y descansa. Número 4. Compresas con manzanilla Las flores de manzanilla destacan por sus propiedades antiinflamatorias y calmantes que pueden contribuir con el alivio de las molestias causadas por los conetes. Se cree que su aplicación directa a modo de compresa reducirá el dolor y el enrojecimiento de la piel. Ingredientes 3 cucharadas de flores de manzanilla 30 gramos 1 taza de agua 250 ml 1 toalla Procedimiento Pon a hervir la taza de agua y agrégale las flores de manzanilla. Baja el fuego, déjala hervir un par de minutos y retírala. Espera a que repose un poco y mientras esté aún caliente sumerge una toalla y aplícala sobre el dedo afectado. Número 5. El yodo y la aspirina Una mezcla de yodo con aspirina triturada podría ayudar a desinflamar la zona y a remover con mayor facilidad las callosidades. Ingredientes 1 cucharada de yodo 10 ml 1 cucharada de yodo 10 ml 3 aspirinas 1 venda Procedimiento Tritura la aspirina en un mortero y mezcla el polvo con el yodo. Tras obtener una pasta, aplícala sobre el juanete y cúbrela con una venda para fijarla por un par de horas. ¿Qué más puedes hacer para el llenador de los juanetes? Recuerda que para prevenir las molestias de los juanetes debes utilizar calzado cómodo a diario que no comprima los dedos de los pies y no roce la piel. Por otra parte, debes prestar atención a tu forma de caminar y a los tiempos de descanso que le brindas a los pies. Si consideras que el dolor de los juanetes no se alivia con la práctica de las medidas que te hemos comentado, acude a tu médico para que te indique cuál es el tratamiento más adecuado para ti. El tratamiento para los juanetes varía según la intensidad de las molestias en caso de que éstas sean leves. Se suele recomendar el uso de zapatos con una puntera holgada que no apriete los dedos. También se podría utilizar almohadillas para juanetes y artrosis. Adicionalmente, sería posible tomar medicamentos antiinflamatorios para obtener alivio. Cuando las molestias son mayores, se suele considerar la intervención quirúrgica, exostenomia del primer dedo del pie o corrección del juanete. A veces es necesario cirugía para liberar el tejido cicatricial a mejorar el alineamiento. Música